Otas caer lagos de miel Un bisonte que no veo Serás de aquí, serás de allá Serás de cualquier otro lugar Pero hay una extraña razón de existir Serás de aquí, serás de allá Serás de cualquier otro lugar Pero hay una extraña razón de existir Yo te quiero invitar a esta canción Pequeños humanoides anden Pónganse a danzar Ya no hay tiempo ni espacio Solo sueños y libertad Pequeños humanoides anden Pónganse a cantar Es la fiesta que deseabas De un cumpleaños sin edad Quien domina tus pasiones Es tu alma y tu andar No le temas a la muerte Es parte de esta realidad Si las flores se marchitan Porque tú no lo harás Es el ciclo de la vida Ven, abraza la verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres un león Con voz de acordeón Deja el rugido expandir Vamos a ver, vamos a andar Algo tenemos que explorar Somos latidos de ese inmenso poder Vamos a ver, vamos a andar Algo tenemos que encontrar Somos latidos de ese inmenso poder Yo te quiero encontrar en un cajón Pequeños humanoides anden, pónganse a danzar Ya no hay tiempo ni espacio, solo sueños y libertad Pequeños humanoides anden, vengan a cantar Es la fiesta que deseabas de un cumpleaños sin edad Quien domina tus pasiones es tu alma y tu andar No le temas a la muerte, es parte de esta realidad Si las flores se marchitan, ¿por qué tú no lo harás? Es el ciclo de la vida, ven, abraza la verdad Yo tuve un sueño que sube Un sueño tuve que sube y sube Yo tuve un sueño que sube Un sueño tuve que sube y sube Ya, ya verás allá Es cosa de entregar Ya, ya verás allá Es cosa de entregar Pequeños humanoides anden, pónganse a danzar Ya no hay tiempo ni espacio, solo sueños y libertad Pequeños humanoides anden, vengan a cantar Es la fiesta que deseabas de un cumpleaños sin edad Quien domina tus pasiones es tu alma y tu andar No le temas a la muerte, es parte de esta realidad Si las flores se marchitan, ¿por qué tú no lo harás? Es el ciclo de la vida, ven, abraza la verdad Te doé un sueño que sube Un sueño tuve que sube y sube Yo tuve un sueño que sube Un sueño tuve que sube y sube Yo tuve un sueño que sube Un sueño tuve que sube y 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 sube Un sueño tuve